Y así mismo, le estamos esperando a todo el público de Brasil, Campo Grande, Dorados. Tenemos una expectativa muy importante en este año de 2018 que es nuestra séptima edición de Black Friday. Estamos esperando un gran público entre hoy y el domingo. Estamos con una super promoción del dólar en 3.99, la cotización dólar real para pago en efectivo, en reales. Y les esperamos hasta el domingo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.